Chan, 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 boomies, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante Estamos en Halloween, Halloween, Halloween Bueno, realmente no, no estamos en Halloween, Halloween creo que es el 30 o 31 de Octubre o 1 de Octubre No lo sé, Bendy, pero ya casi estamos en Halloween, esta es la semana Halloweenesca de The Guito Boom Es por eso que hoy vamos a reaccionar al trailer de Hello Neighbor Halloween Que no tengo idea si es un nuevo Hello Neighbor de Halloween, una nueva edición, una nueva actualización O un trailer nuevo simplemente de Halloween de Hello Neighbor No tengo idea, no tengo idea chicos, no lo tengo claro Pero lo vamos a ver a continuación, espero que este video lo llenen a likes Pero así pum 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 Así como estoy tocando a Bendy, como lo estoy manoseando, van a darle like Manoseen el botón de like Porque este trailer va a estar épico, salió hace 10 minutos Hace 10 minutos ha salido y lo van a tener aquí en la descripción por si quieren verlo Del canal de Teeny Wild, los creadores de Hello Neighbor Los creadores oficiales de la vida nos han traído este nuevo trailer Chicos, a ver, si llegamos a 15.000 likes ahora voy a también subir una edición de Halloween de Yandere Simulator Ahora mismo, o sea, en dos horas la van a tener Para que vayan dejando su like, su like, like, like Y vamos con Neighbor Halloween trailer En 3, 2 y 1 Boom Vamos allá Ojo Ah, está épico ¿Qué dices? ¿Qué es este balón? Atentos, atentos ¡Oh my gosh! Es una nueva puerta ¿Qué le pasó al vecino? No puede ser Ok, sí, es la misma casa Creo que es la misma casa Pero hay pequeñas cosas que cambiaron, ¿o no? No lo sé Atentos, atentos ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? A ver, a ver, a ver Ya voy a re... Oh, oh, oh Está épico Con la canción No, y ahí nos podemos esconder bajo la cama Hello Neighbor Pre-order now Hello Neighbor Game Bueno, entonces es el trailer of... Creo que es el nuevo trailer De... De lo que va a salir en diciembre Me encanta esa canción Hello Neighbor Ok, ok, ok Ha estado bien, ha estado bien Pero hay una cosa Que no habíamos visto Porque lo principal O sea, lo general Miren Esto ya lo sabemos Pero miren Esa puerta Esa puerta yo no la había visto nunca Esa puerta se abre ahora Ah, sí la había visto, chicos Es del basement O sea, es lo mismo Yo pensé que iban a poner Cosas de Halloween Pero no A ver Todo normal Todo bien Eso ya lo habíamos visto A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Cuando me escondo aquí debajo Miren Esto Esa parte Antes no nos escondíamos debajo No podíamos escondernos Creo debajo de la cama Pero ahora sí Lo vamos a poder hacer En la beta En la beta Porque sé que en el Alpha 2 Creo que ahí Igual nos podíamos esconder Pero ahora no Entonces Es lo único nuevo Porque la mayoría Miren, la puerta cambió O sea, esa puerta Yo no la había visto No dice éxito arriba Tampoco Entonces es una puerta Actualizada quizás O es de la demo O de la E3 Que sacaron Antes habían sacado un trailer ¿No es cierto? No tengo claro nada, chicos No lo tengo claro Debe ser el trailer oficial Simplemente Pero esta parte Como empieza El personaje corriendo Miren Todo demasiado Parece película De Hollywood Te lo pintan Como el mejor juego De la vida Pero está todo bugueado Espero que en diciembre Salga bien En diciembre Debe salir El Hello Neighbor Oficial Chicos Ya al final El juego final Juego completamente desarrollado Sin bugs Completamente épico Espero que sea así Porque si no Me voy a llevar Una decepción brutal Esperando un año Para Hello Neighbor Tiene que ser El mejor juego del mundo Tiene que ser El mejor juego De la vida Bendy Así que no sé Qué opinen ustedes Chicos Básicamente es El trailer O sea Lo que pusieron en Steam Ahora Porque no tenían Un trailer fijo Del juego original Y esto Demuestra Como toda la jugabilidad De Que va a tener El Hello Neighbor Final Bueno pero en teoría Es lo mismo Que habíamos visto siempre O sea Es el juego La beta número 3 En un trailer No entiendo Por qué le pusieron Un trailer Del juego original Y menos Por qué pusieron Halloween O sea Qué tiene que ver Con Halloween Trailer de Halloween Si no mostraron Mucho de Halloween Pensé que iba a ser Una edición De Halloween Y eso Pero bueno No ha estado mal O sea Hicieron una epicidad De trailer Eso no hay que negarlo Así que chicos Ese ha sido el trailer Ese ha sido la reacción A este nuevo trailer De Hello Neighbor original Ya lo quiero pronto Ya lo quiero pronto Me voy a suicidar Si no sale en diciembre Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Seguirme aquí en Twitter Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Déjenme en los comentarios Cualquier reacción A la que quieren Que reaccione No sé que acabo de votar Así que eso más que nada Boomy Si nos vemos En el próximo video Adiós